¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo? Bienvenidas otra vez a este espacio que estamos haciendo para hablar con editoriales independientes mexicanas que no solamente están haciendo un gran esfuerzo por llevar libros de gran, gran valor literario a los lectores, sino que también están publicando a nuevas voces de la literatura en nuestro idioma y de otros idiomas también, como pudimos ver ya en otras entrevistas, como la de la editorial Minerva. Pero hoy vamos a conversar con Nicolás Cuellar Camarena, que es director de la editorial Dharma Book, y con Lorea Canales, quien hace, según yo, no mucho tiempo, publicó un libro con Dharma que es de sus libros más recientes, si no me equivoco, Mínimas Despedidas. Entonces, pues, bienvenida Lorea, bienvenido Nicolás, ¿cómo están? Me gustaría que empezáramos platicando tú, Nicolás, diciéndonos más o menos qué es Dharma, qué libros vamos a encontrar allí, ¿no? ¿Qué voces? Y también, Lorea, que tú nos cuentes, desde la parte de la creatividad, desde la parte de la escritora, ¿por qué publicar con esta editorial? ¿Por qué publicar con una editorial independiente como Dharma Books? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la editorial? Dharma, básicamente, tiene como tres pilares editoriales. Por un lado está nuestra colección, por así decirlo, que no es una colección como tal, pero nuestra búsqueda de voces nuevas, nacientes, pujantes, donde publicamos, sobre todo, poetas de habla hispana, como es el caso, por ejemplo, de Enrique Urbina, que su libro lo encuentran en la librería virtual del fondo, como es el caso de Andrea Alzati, que también su libro está en la librería virtual del fondo. Y, digamos, los otros dos pilares son de autores y autoras con más trayectoria, como es el caso de Lorea, autores como de la talla de Antonio Ortuño, que este es su libro, y libros de autores mexicanos bastante reconocidos, como es el caso de esta colección que inauguramos con Jaime Mesa y Luis Muñoz Oliveira, que es una colección de reescritura, que se llama Combate a 10. Traemos a México voces de otros países que han hecho mucho ruido, como es el caso de Ariana Harvich, con esta novela Matate Amor, y libros que han empezado a despertar interés internacional, como es el caso de Carla Zárate, un libro que ha tenido muy buena acogida y que próximamente tendrán noticias. Lorea, tú has publicado ya en otros tantos libros, en otras editoriales, ¿cómo aventarte y por qué apostar también por traer estas mínimas despedidas a una editorial joven? Así es, mis primeras dos novelas, Apenas Marta y los perros, se publicaron en una gran, enormísima editorial, una multinacional gigantesca. Fue una buena experiencia, se venía muy bien, ha sido muy bueno, pero estás en un lugar como demasiado grande. Recuerdo que estaban mis ventas, que no eran nada de las nables, pero el año en que salió Apenas Marta, tenía la biografía de Steve Jobs. Y dices, ¿cómo? Digo, ¿cómo voy a convertir en números con la biografía de Steve Jobs? Y para ellos eres otro libro más. Este, entonces sí te sientes un poco como conejillo, con unos mastodontes inmensos, y tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Este libro es de cuentos, los cuentos son notoriamente desdeñados por las editoriales. Entonces yo tenía estos cuentos, los había trabajado mucho durante muchos años, eran muy queridos, para mí muy importantes, y de repente vi un tuit de Sara Uribe. Y Sara pone, voy a publicar en este editorial, y este editorial está apostando por tener paridad de género. Y eso para mí me pareció increíblemente importante. Oye, este programa lo ven mucho los mediadores y salas de lectura del país, que son más de 3.000 salas de lectura. Entonces me gustaría que nos contaras, para los lectores, ¿qué es lo que van a encontrar en Mínimas Despedidas? ¿Cómo se acercarían? ¿Quiénes deben leer este libro? ¿Qué hay? Yo, para mí, este, son 13 cuentos. Hay uno que es de dos páginas, y hay otro que es de casi 50. Algunos, se ha dicho que es un libro de la nostalgia, es un libro que habla de México de los noventas. Me di cuenta que experiencias que yo había vivido, que no habían sido contadas en la literatura, realmente explicaban lo que es hoy el presente. Y no se puede entender este presente ni siquiera de social. Hubo cambios sociales muy importantes en México, desde el PRI, pasando por el PAN, pasando por lo que estamos ahorita. Y hay cosas que damos por hecho. Ciertos valores que ya damos por hecho cuando pasamos a ser una sociedad muy cerrada, muy conservadora, a una cosa más abierta, en todos los sentidos. Estructuras familiares, formas de ver la sexualidad, y en cierta forma, dentro de los personajes, son personajes que viven. Hay, por ejemplo, en un cuento, hablo del pique, del Mundial del 86, ¿no? Este, entonces, ¿cómo es la experiencia de alguien que pasó estos cambios sociales y culturales en México? ¿Cómo hemos cambiado como sociedad? Obviamente, tenemos un país con grandes desigualdades, en donde comprar un libro es re complicado, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cuando yo empecé a leer muchísimo por ahí de la secundaria o la preparatoria, y la verdad es que comprar un libro me costaba mucho trabajo. Comprar un libro de 200 pesos, de 250, era un esfuerzo para mí. Y creo que ahorita estamos enfrentándonos a una situación todavía más complicada para que la cultura y los libros lleguen a más personas. En ese tenor, hemos intentado hacer, tanto con Dharma como con muchas otras editoriales, buscar que los libros sean más económicos, que puedan llegar más a la gente, y facilitar en esta situación terrible de la pandemia que lleguen a tu casa. Es por eso que tenemos estos envíos gratuitos cuando uno llega a los 500 pesos. Y para eso me gustaría que ustedes dijeran qué libros de Dharma Books, independientemente de si son novedades y no están, no sé, cosas así, qué libros se comprarían y se llevarían en su paquetito ya si van a invertir esos 500 pesos de libros. Pues yo diría que para que tengan un poco de todo de la muestra de lo que hacemos en Dharma, sería el de Saro Uribe, un montón de escritura para nada, el de Antonio Ortuño, que son artículos muy divertidos como es Ortuño sobre literatura y el medio literario y lo que engloba nuestro mundo que conocemos bien nosotros. Y pues la novela de Ariana Harvich que ha tenido muy buena recepción mundialmente estuvo en la lista del Man Booker. Entonces, pues es un libro que tiene todas las credenciales y estoy seguro que les va a gustar. Con eso se juntan los 500 pesos si no me equivoco. Mis redes sociales, bueno, las de Dharma, primero son arroba dharma guión bajo books en todas partes y las mías son arroba cuayar camarena mis apellidos en Twitter. Entonces, pues... Excelente, muchísimas, muchísimas gracias por los libros que están haciendo, por la participación en difundir no solamente los libros, por ejemplo, Lorea, que tú escribiste, sino también contagiar y que en verdad un editorial sea eso, una familia y no nada más números y nuevos libros que apilar en una mesa de novedades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erza. Gracias a los dos.